La novedad amigos de que ya me llegó por fin voy a poder hacer la segunda parte del video de entregas locales de distribución local y me llevo este paquete ¿Quieres saber de que se trata? No le cambies ¡Hey! Hola ¿Qué tal? Yo soy Ángel Martínez y si estás viendo este video es porque quizás te interesa saber todo lo relacionado a los negocios Si tú ya cuentas con un negocio, tienes un proyecto, te gusta el emprendimiento, estás en el lugar indicado Nuestro objetivo es potenciar las áreas de oportunidad para el crecimiento de tu negocio Vamos a hacer una breve reflexión y análisis sobre aquellos negocios que se encuentran alrededor de tu colonia ¿Verdad? De donde vives Imagínate que hace 10, 15, 20 años, no sé la edad que tengas, que te mandaban ya sea al depósito, a la tiendita, a la frutería, con el zapatero Etcétera, etcétera, etcétera Y hoy quizás ya no vivas ahí y cuando regresas de visita y quieres recorrer tu barrio Empiezas a notar que algunos de esos lugares ya cerraron y otros siguen operativos pero los trabajan los hijos Ese es el caso de tu servidor donde mis papás decidieron ya no seguir con el negocio Y yo dejé otro negocio que tenía en marcha operativo por venir a probar suerte aquí en la tiendita Y entonces me di cuenta que a pesar de que pasaron tantos años y tantas ganas que le echaron mis papás Pues sí, construyeron la casa, se hicieron de un carro, dos carros, etcétera, etcétera Pero aún así creo que no creció el negocio como debió haber crecido o simplemente se quedaron en su área de confort Así que el tema va a ser, vamos a exponer algo sobre el área de confort Tú tienes un empleo, tú tienes un negocio y te sientes cómodo ahí y no quieres abandonar tu zona de confort Porque tienes miedo a perderlo y ha logrado por arriesgar Y te más allá, es como un juego de apuestas Yo le apuesto a esto pero si no sale bien la jugada pierdes todo lo que habías logrado Así que no te preocupes porque aquí no te voy a pedir que abandones tu zona de confort Todo lo contrario, te voy a pedir que te quedes ahí, que no te arriesgas, que no te expongas Vienen tiempos de crisis, vienen vías difíciles en la economía del país Así que lo mejor es resguardarte en tu área de confort Pero, 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 pero Quiero que de ahí conviertas esa zona de confort, esa área donde te estás desempeñando La conviertas en tu centro operativo Es un centro operativo donde vas a generar ideas Donde vas a poner en práctica algunos procesos que mejoren el rendimiento de tus ventas Vas a incursionar en nuevas cosas, te vas a atrever a hacer cosas distintas A lo que ya haces Y es por eso que iniciamos aquí Esta edición que se llama Tiempo de negocio Donde tu servidor, Ángel Martínez, quiere explorar el mundo de las financias, los negocios Y todas las oportunidades que puedas aprovechar Para lograr una libertad financiera Aumentar tus ingresos Y lograr todas aquellas cosas que anhelas Así que desde tu zona de confort Vamos a empezar a pensar en nuestro trabajo como en una gran oficina Como en una oficina con mucho tiempo libre Donde te puedes entrar a soñar A pensar Y a poner en práctica Todas las ideas que tengamos a la mano Para hacer crecer poco a poco Ya si no creces tu negocio Pues que crezcan tus ingresos Entonces vamos a echar mano de todas esas cosas que vienen para 2020 2020, 2030, ¿sí? 2020, 2030 Donde se viene un giro muy grande en la economía Y en la manera en que se hacen las ventas Así que si estás en el negocio, en el giro de las ventas La mayoría es eso, una venta Entonces necesitas ponerte al día En este caso, pues yo estoy en una tiendita Y tengo que explorar esas oportunidades dentro de aquí Y una de esas De tanto pensar y pensar Pues hice remodelaciones Hice, este, agregué servicios Agregué productos Pero el punto no, no, no es ese Ese lo va a hacer cualquiera Cuando estés en una situación en que necesitas ingresos Echas mano de todos los recursos Pero vamos a A echar mano de tecnologías Es, sí, hay una nueva tecnología Que va a surgir Llamada E-commerce El e-commerce es este Lo que viene de golpe, de lleno A invadir esta década Y la mayoría de las ventas Se van a pasar Del área Digamos, un lugar físico A un lugar virtual El lugar virtual viene siendo Las compras por internet Convierte tu negocio En una asociada de Wish Local Y aprovecha el poder De nuestra plataforma De comercio electrónico líder Para ganar más ingresos Y atraer a más clientes A tu puerta Con recogidas Wish Local Nuestros usuarios en línea Recogen sus pedidos en tu tienda Dándote la oportunidad De convertir a nuestros clientes En tus clientes Wish Local B2B Te permite conseguir Los productos de rendimiento Más alto Entre los 500 millones De usuarios de Wish Para que así puedas ampliar Tu selección Con los mejores artículos Subida a Wish Local Te permite agregar Tu propio inventario A la plataforma de Wish Para que sea mostrado A usuarios relevantes En tu área De esta manera Puedes establecer Una presencia en línea Que atraiga a clientes Por último El programa de recomendaciones Wish Local Te paga cada vez Que le recomiendas Wish a un nuevo cliente O tienda Amplía tu exposición Aumenta tus ingresos Y atrae a más clientes A tu tienda Al convertirte En un asociado De Wish Local Hoy Y lleve la oferta A la promoción Le vamos a entregar Cuatro ricos Y deliciosos esquimales ¡Ay, qué ridículo! ¡Ay, qué ridículo! Wish es una empresa E-commerce Pues se puede decir Que es 100% Comercio electrónico Porque tienes que bajar Una aplicación Mirar algunos productos De temporada Productos Este De todo tipo Electrónicos Este Ropa Calzado Accesorios Y Belleza Etcétera Etcétera En esa aplicación Tú puedes hacer una compra Pero el problema Que ha surgido A nivel mundial Global Con las entregas Han sido muchos problemas Así que a veces Tú no estabas en tu casa Llegaba el producto No había quien lo recibiera Este Tardaban mucho en llegar Así que se decidió Hacer Echar mano De 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 una idea Que yo tuve Y de eso De eso Divagué mucho En un Video anterior Que se llama Este Le pusimos Este Distribución local De productos Estuvo así Muy Creo que muchos Se sacaron de onda Porque no llegué Al punto Los dejé así Con la duda Y hoy vamos a resolver Esa duda Y vamos a exponer El tema del e-commerce Con Estoy haciendo el experimento Agregue Aquí a mi local La suscripción A LocalWiz Y ahora soy un distribuidor Local De Wiz Esto Viene a Cubrir Una necesidad De que El cliente Que compra Pueda recoger Rápidamente Algún producto Y pues les voy a comentar De que trata Eso de la distribución Local De productos En este caso Con Wiz Pero En el Video anterior Habíamos quedado De que había un secreto De como ganar dinero Dando unos servicios Dando unos servicios Gratis A unos terceros O segundos Donde tú Utilizabas Todos los recursos De tu local Almacén Tiempo Personal Luz Renta Etcétera Totalmente gratis Para distribuir Los productos De otra persona Bueno Aquí la Otra persona Decíamos que Le iba a tener Un costo Cero De Inversión contigo De gastos Porque tú Ibas a hacer Todo Prácticamente Gratis Pero A la persona Vamos aquí Vamos directo Al punto La persona Que te manda Los productos Y tú Se los distribuyes Si no Estás Tú De por medio Ellos Tienen que Generar Un costo De gastos De envío Y les dije En el otro Video Ahí está El detalle Ahí está El secreto Entonces Los gastos De envío Te los puedes Quedar tú ¿Y por qué Si tú te quedas Los gastos De envío Porque dices Que la otra persona No va a invertir Ni va a gastar Nada Y vas a trabajar Totalmente gratis Si te estás quedando Con los gastos De envío Pues porque Los gastos De envío Que la otra persona Realiza No Ella no se queda Con ese dinero Lo tiene que pagar A no sea Paqueterías Entonces Ese dinero Es un dinero Que ya estaba pagando Únicamente Se va a trasladar Ese gasto Hacia contigo Y tú te vas A ganar Esos gastos De envío Y vas a hacer Todo lo demás Todo el proceso De almacenaje Distribución Este Atención Al cliente Y todos los gastos Que se generan Luz Teléfono Internet Renta Etcétera Pues le van A salir Totalmente Gratis A la otra Persona Y ese dinero Que no le estás Quitando Porque él tenía Que hacer El pago Del envío Pues lo vas A recibir Tú Porque tú Vas a hacer La entrega De ese producto En tu local Y ese va a ser Tu única ganancia Pero aquí Caemos en algo Así de que Oye Es que los gastos De envío Son fuertes Y si yo voy A pasar A tu local A recoger Un producto Pues lo voy a Recoger Para evitar El gasto De envío Así es Perfectamente Vamos Esto Esto únicamente Aplicaría Para productos De urgencia Productos Difíciles De conseguir Que no hay Disponibilidad En tu área Y te puedes Dar ese lujo De cobrar Por cada vez Que entregues Un cobro De No puedes Por ejemplo Si te cobran 150 pesos Tú puedes Decir Mira Dame 80 pesos Este Casi la mitad De lo que es El gasto De envío Y esos 80 pesos Son para mí Por yo almacenar Y todo el trabajo Que estás haciendo Para al final Entrar un producto Pero en el caso De Wizz 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 Y eso es lo que Vengo a retomar De que muchas empresas Están manejando Este nuevo concepto Ahorita se me viene A la mente Dos Amazon Y Wizz Donde Te ofrecen A ti Este Como El proceso De distribución Local Confían en ti Te mandan Producto Ellos no te cobran Por enviarte el producto Y te dan Una pequeña Comisión Por entrega De producto Pero si una persona Te llega a comprar 5 o 6 productos De golpe Y pasa a tu local A recogerlos Únicamente Vas a recibir Una recompensa Por entrega No por producto Así que Creo yo Que son Creo que son 5 De 5 a 10 pesos Por entrega De producto Que vas a recibir Es muy poco Es muy poco Pero Este Lo que ellos Negocian contigo Digo Porque ellos A final de cuentas Ellos están ahorrando Todo lo que te dije Y está sucediendo Y se está Es una realidad O sea Se están aprovechando De todos los otros Los locatarios Dueños de un pequeño Micro Changarro Y te están Utilizando Como Un canal De distribución Para llegar A las masas Por el medio Del e-commerce La nueva tecnología Que la va a romper Aquí En el 2020 2030 Así que Nosotros somos Partícipes De Vas a ser partícipe De esa nueva economía Aunque sea Mira Desde el nivel Más pequeño Más abajo Somos Vamos a ser Las fuerzas básicas Vamos a ser Este Pero Ya estamos dentro De ese nuevo sueño De ese De ese nuevo cambio Ya nos vamos a integrar Y vamos a ir Conociendo Este Y Y Y aprovechando Las áreas de oportunidad Que se vayan Generando Así que Aquí nos dimos A la tarea De que Desde nuestra Área de confort Podemos Ya empezar A vivir El e-commerce Y quizás En un futuro Podemos Nosotros también Empezar a distribuir Otros productos No sé O adquirir O sea Tener varias tiendas En una Lo que se te ocurra De eso se trata Que De ver estrategias De negocio Y Y Quiero que vivas Paso a paso Lo que Voy a empezar A vivir yo Yo ahorita Soy un changarrito Que me viene A comprar Un litro De leche Un kilo De huevo Un pandimbo Este Un kilo De azúcar Un refresco Y cada centavito Que me Que me gano Se tiene que Ir una parte Para hacienda Para el contador Para pago de impuestos Bueno Hacienda Este De renta De luz De agua De internet Mantenimiento Del coche De gasolina Ay Dios mío Gas Realmente Con lo poquito Que te deja Y luego Este No puedes subir Un peso Algo Oiga Es que ese no es El precio Son precios Sugeridos Sugeridos Donde Según Como vayan Aumentando Tus gastos Tus Este Si para tus gastos Operativos De tus negocios Si es necesario Subir un pesito Pues tienes que Subirlo Si no tienes que Cerrar el negocio Realmente No es No es Este Un negocio Que puedas explotar Al máximo Para ser rico No 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 Estamos Recuerda que estás En tu área de confort Y no quieres salir de ahí Entonces tienes que hacer Algo para Ingresar Un poco más De capital A ese pequeño negocio Y poderte ya Dar un gusto Más grande Como Comprarte buena ropa Este Planear unas vacaciones No sé Lo que tiene derecho Todo el mundo Así de sencillo Entonces para eso Iniciamos aquí Este Este nuevo escaparate Esta nueva presentación De programa Llamado Tiempo de negocios Donde Una persona Que tiene Un poquito De conocimiento Básico Sobre Los negocios Quiere ir Ayudándote A que Tú también Empieces a enseñarte Y empieces a ver Las áreas de oportunidad Y no nada más De una tendita Vamos a hablar De muchos temas Ideas de negocios Que implementar No 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 O sea No te cierras Y olvídate Que aquí es una tendita Es tiempo de negocio Y va a ser Sobre cualquier negocio Así que Así es como Doy fin A la segunda Parte de Tiempo de negocio Y terminamos El tema De Distribución Local Este Parte 2 de 2 La 1 Ya la dimos Esta también Se hizo bien larga Lo grabé Este video Lo grabé No me vas a creer Lo estuve grabando Como dos veces Tengo Esta que creo Es la tercera versión Desde el programa Que 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 hago No hallaba cual sacar al aire No hallaba como Porque me extiendo mucho Me dijeron por ahí Me reprimieron Oye Hablas mucho Y no llegas a nada Bueno Porque estamos iniciando Estamos No tengo nada Concreto Así de que hablar Y estamos iniciando Los temas Y estamos con el e-commerce Ya lo exploramos Un poquito Lo puedes complementar A ver si les dejo Los links Ah si Vamos a ayudarnos Con mucho Mucho apoyo De otros canales Que ya Ya son grandes En negocio Y cada que hable De un tema Quizás Esté dejando un link Para que vayas Y refuerces Y un experto Te diga Todo lo relacionado Con ese tema Y puedas entender Mejor a lo que Lo que quiero Y yo Yo aquí soy Un nicho de ideas Yo te voy a Sembrar la semilla De la idea Yo no soy experto Yo no soy Este No sé Este Inversionista Yo no soy Yo soy Una persona Como tú Que quiere salir Del hoyo Y que quiere Tener un poquitito Más De lo que De lo que Te llega Porque todo lo que Te llega Te lo quitan Y no te quedas Con nada Entonces ¿Y qué voy a gastar Yo? Y así Quiero que te quede Un pesito extra Y quiero darte ideas Y nos vamos a apoyar Con otros videos Más De una vez Pasas de aquí Al área De 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 los comentarios De la descripción Del video A ver si encuentras Una liga Para que te vayas Echar un rollo Sobre el e-commerce Y luego hablaremos De De Cómo Estamos Operando Y cómo Nos va Con Wish Que ya empezamos Y otras ideas Más que podemos Implementar En nuestros negocios Así que ya fue Mucho rollo Por hoy A cada rato Me toca en el timbre Y tengo que ir a atender Y me cortan la inspiración Y vuelvo a empezar Otra vez Con mis ideas Y no me puedo Desplayar Como yo quisiera Pero aquí Vamos a hacer Darnos el tiempo De la tarea De estar con ustedes Que nos siguen Desde dentro De la tienda Que es un programa Que inició Con muchas ganas Para exponer Todos los productos Que llegaban A la tiendita Y conocíamos La calidad Del precio Del sabor Y que tengas La oportunidad De estar al día Sobre las novedades Y puedas consumir Los productos Que te agraden Y no se te pase Ninguno Y que digas ¿Cómo que no conozco Ese producto? Si yo veo Dentro de la tienda Tengo que conocerlo Ahí siempre Me dan las novedades Así que bienvenido También a Tiempo de negocio Yo soy Ángel Martínez Dentro de la tienda Soy Ángel Litros Y esto fue todo Por hoy Espero que no te hayas Dormido Y nos vemos Hasta la próxima Si te gustó Este show Este Es Mi zona de confort Donde te invito A que la crees Una oficina virtual Una oficina Donde De proyectos y negocios Pues sigue aquí Y nos vemos Hasta el próximo video Y pues Feliz Navidad Si no nos vemos Hasta la próxima Feliz Navidad Y Año Nuevo Ya está muy bien Adiós 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 Y pues si Llegó lo que tanto estaba esperando Me di de alta con el código De un usuario De otro youtuber Y nos llegó por fin Nuestra petición De ser un distribuidor local De WISH Así que como bienvenida Te entregan una guía de bienvenida Mira Aquí debe venir Como utilizar Un Teléfono celular Wow Para Dar de alta La aplicación De Distribuidor local De WISH Y poder hacer las ventas De WISH En tu local No trae más cosas Más que La batería Unas etiquetitas Que no se que onda con esto Y Y solo me llegó Una caja Aunque el repartidor Traía dos cajas En la mera hora Se regresó Y solo regresó con una Y dijo que la otra Tenía otra dirección Pero al parecer Yo le vi como que También era de aquí Pero lo raro Es que la caja Era igualita Pues posiblemente Si era de De otra De otro lugar Mira Para pegarlo ahí De que Soy distribuidor local WISH Cambio un poco La aplicación Ahora que tu Haces las Compras En WISH Antes te permitía Inmediatamente Elegir Si había disponible En tu localidad Cierto negocio Para que tu eligieras Y Ahora no Ahora tienes que darle Como que comprar Seguir Y luego ya después Cuando se agrega Al carrito El artículo Que quieres Ya te empieza a mostrar Que donde lo quieres recoger Y te muestra Algunas ubicaciones cercanas De momento son pocas He batallado Dos veces Intenté hacer Una compra De un artículo Uno aquí en el centro Del área de Ciudad Guadalupe Y otro en la pulga Guadalupe De aquí De Nuevo León De Guadalupe Nuevo León Del mercado de abastos La pulguita Y En la primera Estaba cerrado Y luego Marqué por teléfono A ver si estaba abierto Para no echar otra vuelta Y me dijeron Que mi artículo No lo tenían Tuve que cancelar Y me reembolsaron Con dinero De Wish Te quedas En la aplicación Ahí A favor Un saldo Entonces Este La otra Fue en el mercado De abastos En la pulga Y las personas Encargadas Que eran los hijos De De la persona Que estaba ahí Y dijo Mis hijos Son los que le saben mover Entonces no pudieron Venderme nada Y he batallado mucho Así que Espero no me pase Eso aquí Dentro de la tienda Vamos a estar Aquí abiertos Para que recojan Los productos Que próximamente Y eso se va a contar Por un próximo video Cuando me lleguen Los productos Vamos a ver Que productos Nos llegaron Y a ver Como nos va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!